Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, mis saludos correspondientes a cada uno de ustedes, mi nombre es Víctor Hugo y seguimos recorriendo la provincia continental del Callao y en esta zona estamos en la avenida Oscar R. Benavides por allá vemos a fondo lo que es la estación Juan Pablo II y por este lado al fondo ya lo que es la estación la futura estación Claro Buenos Aires, la estación número 2 de la línea 2 del metro de Lima y el Callao por este lado el estadio municipal Miguel Grau, al fondo la avenida Alfredo Palacios y esta zona ha sido abierta al público y ha mejorado como pueden ver con las áreas verdes correspondientes del pintado de la ciclovía y acompáñame en este recorrido que estamos efectuando a estas horas de la tarde Recuerden que esta es la avenida Oscar R. Benavides por toda esta zona toda esta zona es el tramo de la línea 2 del metro de Lima y el Callao cuya primera estación tiene el nombre del puerto del Callao en esta parte vemos el pozo de ventilación, pozo de ventilación número 2 bueno ahí menciona Girón los topazios los topazios ajá a ver vamos a ir por acá al que refiere porque me pregunté y me dijeron que era Alfredo Palacios pregunté y me dijeron que era Alfredo Palacios cuadra uno Oscar R. Benavides cuadra veintiuno en cambio por ahí al cruzar ya hicieron los topazios bien aquí al cruzar ya vamos a cruzar este es el pozo de ventilación hemos venido ya meses atrás ya recordarás puedes buscar los archivos del canal vamos un poquito más frente central de emergencia de serenazgo y dice Callao progresamos todos una base de serenazgo ahora sí puede cruzar ahora venden arreglos florales porque acá hay un camposanto y cementerios ahora sí cruzamos bueno acá hay un callejón que dice vamos por ahí bueno vamos para que conozcamos conocer el tiempo como que no he venido por esta zona a ver algo que se puede apreciar eso bien acuerdan que aquí es un pozo de ventilación lo cual es ubicado por lo que vemos en plena verma central aquí continúa con el cuadra veinte cuadra veinte de la avenida Oscar R. Benavides y bueno todo esto es lo que está acá acercado hay unas empresas hay fábricas depósitos ferreterías panaderías pastelería firme empezamos a los cuadras diecinueve de residencial sol y mar ahí después del pozo de ventilación ya podemos ver la parte correspondiente ya a la misma estación así que tal buenas tardes vamos a ver 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 llegamos bueno esta es la entrada de la estación número 2 la estación Buenos Aires bueno aquí está la el letrero referencial el plazo de obras todas las fechas pueden apreciar y prohibido circulación de motocicletas vamos por aquí vamos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver no estaba cerrado no estaba cerrado me recuerdo que eran los inicios de día no he podido regresar pero bueno cuadra diecisiete dice cuadra diecisiete dice avenida colonial cuadra diecisiete bueno hay unas zonas que dicen colonial detrás de San Espeña miren este es lo que va a hacer el ascensor es el ascensor si no me equivoco pero por acá sigue a ver vamos si a ver si se puede ver algo no Uy, aquí mira. Urbanización Malditón Carvajal, a mí es Óscar Romero y Benavides cuando era 16. Uy, casi bien largo, falta todavía una escuadra más adelante, pero estamos a venir a Urbanización Malditón Carvajal. Malditón Carvajal. Malditón Carvajal. Malditón Carvajal. Malditón Carvajal. Malditón Carvajal. masivo un verdadero sistema de transporte masivo con todas las bondades beneficios ventajas que trae consigo tener una línea de metro lo que es la línea 2 del metro de lima y el callao por eso que va a permitir ayudarnos sobre todo a movilizarnos a ver justo pasó la moto con la música soy de libre en un chifo bienvenido a una sesión de televisión carvajas a mí le están trabajando muy bien allá van a liberar las zonas están mejorando aquí las zonas Están haciendo uso Muy bien A ver De arriba si está bien alto Pero bueno, se puede ver Están ya haciendo el mejoramiento Para la entrega De la obra A ver, aquí está más abajo Acá si se puede ver mejor Porque Se puede jalar mucho A ver Están trabajando Entonces en esta parte Ya por la unión Correspondiente Muy bien Vamos a terminar nuestro recorrido Y así llegamos Aquí Mención de Avenida San Peña Por el Castillo Real Felipe Acá nos acaban de asfaltar Y sobre todo Que se va a entregar a la población Todo este tipo de obras Que nos va a ayudar Sobre todo a mejorar 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 A ver A ver Bien amigos Así vamos a terminar nuestro recorrido Muchas gracias Muchas gracias Por tu compañía Y será Hasta el próximo video En lo cual Estaremos como siempre Compartiendo con todos ustedes Estas grandes noticias Estamos desde La organización Militón Carvajal Me voy despidiendo Muchas gracias Desde la provincia Constitucional Del Callao Nos vemos Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos